Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHobb y estamos de nuevo en Crash Bandicoot 3 Warpike Chicos, bienvenidos, nos pasamos en el video anterior que os lo dejaré para allá arriba El castillito, ¿vale gente? Es bastante sencillo, ¿vale? La primera Me ha encantado esa temática, ¿vale? Y llegamos aquí, que creo que será Oriente Medio o algo así, ¿vale gente? Vamos a pulsar el botón 6 del nivel 6 Y es Get With, ¿vale? Vamos a jugar contra... ¿Cómo era esto? Cocodrilo, algo cocodrilo, no sé qué Que está bastante bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah, Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me porte mejor? Que no me engana por mí, ¿otra vez estamos aquí? Esto no es Oriente, ¿eh? Chicos Yo pensaba que iba a ser como Oriente En plan, esto es como los castillos del principio, ¿no? Qué raro se me hace esto ¡Eh! Sabía que me iba a hacer alguna jugarreta, ¿eh? ¡Ey! A ver ¡Pum, pum! Perfecto, gente, perfecto, ¿vale? Vamos a continuar con esta fantástica aventura Vamos a ver si nos da tiempo a hacer también Los 5 niveles ¿Vale? Vale, prefiero la vida ¡Ostras, tú! Aquí hay magos, tú Hay magos, estos parecen muy, 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 muy parecidos a los de... A los... ¿Cómo se llaman, chicos? No sé si sabéis jugar a Spiro Pero hay unos... unos aldeanos, ¿vale? Como una especie de granjeros O cuidabejas, tío Los que patorean Que tienen en Spiro Esto, tú Son muy parecidos a estos magos, ¿eh? Que por cierto No sé si os mola Spiro, gente Me gustaría que dejarais por los comentarios Si queréis que lo traiga al canal, ¿vale? Yo es un juego que sinceramente lo traería Porque a mí me encanta Y seguramente... Si me decís que sí Seguramente sí que lo traiga Más que seguro Simplemente es para saber Qué opináis vosotros Y tal Vale, vamos a saltar Perfecto Bien, 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 bien Qué guay, chaval La verdad es que esta temática Del principio Aunque la haya repetido, ¿vale? Me parece que me gusta bastante, ¿eh? Vale Perfecto Ahí está nuestra villita Espérate, podemos conseguir una vida más, ¿eh? Vale, no puedo conseguirlo, chicos Ha avanzado muy rápido esto Cuidado, ¿eh? Me encanta la cabra, tío Súper guapa Pero la verdad, chicos He hecho de menos jugar con el osito En... En Crash, ¿eh? Vale, cuidado con los caballeros Perfecto Y con los magos, gente Los magos son lo peor, ¿eh? ¡Wow! Encantado Vamos a darle por saco a la cabra ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi nos hace el lío, ¿eh? Nos hace la cabra Nunca mejor dicho Vale, entramos Y bumpas por aquí, gente Vamos Madre mía, chaval Hasta los pájaros son bonitos Aquí en este juego, ¿eh? ¡Uf! Vale, casi, casi Vamos a pasar de él No quiero enfrentarme al nitro Vale, cuidado con esto ¿Cómo podemos esquivar, chaval? Esto mola, ¿eh? Vale, vámonos Vámonos Vamos a correr, chicos Ya tenemos todo Vámonos Me da igual Me da igual Chaval, no se enfrenta ni a nosotros El... El tío este Wow, chaval Cómo mola, cómo mola A tomar por saco el nitro, chaval Qué ganas tenía yo de hacer esto, ¿eh? Voy a pasar del bonus, gente Porque me está molando demasiado esto Uy, casi, casi, ¿eh? Casi, casi nos pilla justamente Con la... Con la cabrita otra vez Vamos a pasar por aquí Lo guapo de esto, chicos Que puedes hacer así Y mola bastante, gente Porque lo que quieres tú Es hacer un speedrun rápido Pasar rápido y tal Y esto mola bastante Vale, vamos a esperar A que saque la espada Por favor Ahí está Perfecto Entramos por el lado Estamos aquí Explotamos esto Y, gente Hemos terminado el primer nivel Bastante, bastante rápido, gente Bastante, bastante rápido Hay que reconocer Y lo digo muy en serio Que me mola Muchísimo este... Este crash, ¿eh? A lo mejor la distribución De cómo pueden entrar a niveles No me gusta tanto Porque me gustan más los niveles Como en el 1, ¿vale? Que estén así Puestos seguidos Pero, bueno, gente Esto hay que reconocer Que está bastante bien, ¿vale? Parece que esto va a ser Como una especie de India Egipto O algo así raro Wow, chaval Parece el Assassin's Creed De los crash Vale, entramos Perfecto, gente ¿Hay alguna caja por aquí? No, ¿vale? ¿Veis? Esto está guapísimo Porque me parece Que está muy bien hecho, ¿vale? Tío, me encanta Que usen los personajes Estos Típicos De los científicos Como Como en otras épocas ¿Vale? Vale Vale, perfecto, gente Me parece una muy buena idea, ¿eh? Ostras, tú Levita Qué guapo, tú Wow Esto está curradísimo, ¿eh? Espérate, bájate Vale Vale, vamos a pasar Con tranquilidad No pasa nada Podemos ir rápido Así que, bueno Vamos a hacerlo No pasa nada Vale Perfecto, gente Te mola esta idea De tener tres máscaras, ¿eh? No sé cómo se va a derrotar Después a eso, ¿vale? Pero Uf Vale Checkpoint Bien, hemos avanzado Bastante, bastante, ¿eh? Cuidado Vale Esperamos Seguimos al escorpión ¿Vale? No voy buscando cajas Así que No os preocupéis, gente Porque no me voy a entretener Mucho en ellas Vale ¿Puedo pasar? Perdón Me deja A tomar por saco Para su casa, gente No sé si le puedo dar A estos bichitos yo, ¿eh? Vale Sí que puedo Sí que puedo Vale, perfecto Tiramos ya el cristal aquí Madre mía Qué rápido, ¿eh? Creo que no me hace falta Ni bajarme Así que voy a seguir Ni siquiera sé Si tenemos que seguir por aquí, ¿eh? Yo voy a seguir por aquí Porque me está molando, tío Este rollo Assassin's Creed Que me lleva el El amigo Crash Vale Viene un tío Eso de los jarrones Que no sé lo que hay que hacer ¿Vale? ¿What? Eso ha sido un poquito raro, ¿vale? Vale Cogemos esto Y vamos He perdido una Como no Era de esperar, ¿vale? Era de esperar, gente No, esto sí que lo voy a explotar No quiero perder El último bucado que me queda Así que bueno Perfecto Y perfecto Vale, gente Te lo tenemos bastante bien todo, ¿eh? ¿Puedo subirme allí? La pregunta ¿Me puedo subir allí? No, ¿verdad? Qué pena, chicos Eso estaría curradísimo, ¿eh? Perfecto Madre mía Desde arriba del todo, ¿eh? Cuidado Creo que lo verde activan los nitros, ¿eh? Así que no me voy a acercar mucho Perfecto Para su casa Wow, chaval Qué bien está hecho esto Me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta 10 De 10 El Crapaticus 3, ¿eh? El Warped Muchísimo mejor que el 2 Y a la altura del 1 Sinceramente A la altura del 1 De momento Tenemos cristal, ¿vale? Ya recubramos otro cristal No sé si nos va a hablar Nos va a hablar el El cocodrilo No me acuerdo cómo se llama, tío Qué pena Es que era No me acuerdo cómo se llama, chicos Si no Sé que era un cocodrilo Pero no me acuerdo cómo se llamaba, tío Hot Dile Ah, Dingo Dile Dingo Dile Creo que es, ¿eh? Dingo Dile ¿Qué me dices tú? ¿Carrera? Ostras, tú Esto va a estar guapísimo Yo estoy pulsando la A Lo que pasa es que esto no va más rápido Frenar B, ¿vale? Pues yo voy a adelantarle Y si me da igual Vámonos, chaval Qué guapo Esto parece ya el Crapaticus El casting racing, ¿eh? Vale, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ey, 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 ey Eh, vale, vale ¿Nosotros podemos hacer algo? Vale, supongo que se lo podré esquivar, gente Supongo, ¿vale? Ya llevamos casi primera posición, ¿no? Vale, creo que sí, creo que sí O no Hay muchos coches de estos Que no sé si nos pueden hacer daño, sinceramente Esperemos que no Creo que tenemos que llegar primeros Vale, giramos por aquí Wow, 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 wow Que derrapa, tú Derrapa Vale, adelantamos por aquí Uh Vale, vale, vale Me ha chocado, me ha chocado Me ha chocado No me deja adelantar, gente Oh Creo que tenemos que haber ganado, tío Creo que tenemos que haber ganado Creo que tenemos que haber ganado Pero ¿cómo vamos más rápido, gente? Vale Tengo que llegar primero Vale, vale, vale Esto es un poco raro, ¿vale? No sé cómo se acelera aquí Sé que tenemos que adelantarlos Evidentemente ¿Vale? Vale, vale Que esto es como el Mario Kartu Que le pulsas al 2 Y sale folladísimo, ¿vale? Sale súper rápido Eh No sé si nos da velocidad algo Rebufo O alguna cosa así Eh Vamos a coger todos estos verdes Para ir más rápido Evidentemente Vale, cuidado con este Ah Sabía que me iba a hacer el lío Vale Eh Bueno, 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 bueno No me deja adelantarlo, ¿eh? No me deja adelantarlo Vamos por aquí, por el lado Perfecto Entramos Creo que solo llevamos dos delante Así que bueno Vamos a pulsar rápido Bueno, pulsar rápido Pulsar lo más rápido posible Y tenemos dos Por aquí Entramos, ¿eh? Entramos, gente Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos Vámonos Perfecto Saltamos Casi caemos Ya lo sé Casi caemos No se importa que me lo digáis Y llegamos primero a la meta, gente Primero a la meta Perfecto Perfecto Wow, chaval Está muy bien hecho Lo que pasa es que Se mueve muy lento, ¿eh? No tiene mucha movilidad Para moverse hacia un lado O hacia el otro Pero me ha molado la idea Generalmente me ha molado Bastante la idea Y bueno, chicos Llevamos 10 minutos de vídeo Llevamos 3 niveles pasados ya, ¿eh? No me lo puedo creer Pero creo que ahora sí que sí Se viene El Tom Time El Tom Time Será una copia del Tom Rider Eso, Dingo Dive ¿Veis como sí? Bueno, gente Dingo Dive no parece muy malote Me da más miedo Teeny Tiger Que Dingo Dive Pero bueno, gente Esto es una carrera El CTR, ¿eh? Vale, cuidado con las serpientes Chicos Vamos a ver Entramos aquí Eh, no puedo saltar ahí Qué pena Vale, vale, vale Y vale Supongo que no podré No debo de caerme ahí, ¿vale? Supongo Ostras, tú Hay cocodrilo Vale, la próxima vez Tengo más cuidado con eso, ¿eh? Vale Supongo que se cerrarán las puertas En algún momento Si no le doy Por ahí supongo Me puedo caer, supongo Ostras, tú Que esto patina, tú Tú, 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 tú Que esto patina Y yo sin saberlo, ¿eh? Qué troleada Vale, checkpoint Perfecto Estamos en una En una En una pirámide, chaval Y esto me mola Supongo que no puedo caer A ver Vale, no No puedo caer en los carabajos Vale Voy a pasar Voy a pasar de los bonus, gente Porque estamos aquí Tranquilamente jugando Vale Perfecto Bien, bien, bien De momento Bastante bien Porque hay un mono ahí ¿En serio? ¿Qué raro es esto, tú? ¿Puedo aplastarlo? Qué raro Qué raro, tú Esto es súper raro, ¿eh? Vale Mira, tío Vestidos de farabones Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Bueno, tenemos más que la de Uka-Uka Que eso está bien Está bastante bien, ¿vale? Ostras, tú Que no he visto eso Uf Uf Eso ha sido sin querer, ¿vale? No he visto que salían Gardos de la pared Ni nada, ¿eh? Me he sentido ahí Súper mal Por un momento Vale, vamos Uf Me ha pillado, me ha pillado, ¿vale? Uka-Uka por ahí Vale Creo que no llegamos, ¿eh? Así que no vamos a cumplir En la vida No llegamos, así que Vamos a coger vidas Hemos perdido Uka-Uka, gente Lo siento, de verdad No me esperaba para nada Que fuera esto así Pero bueno Tenemos esto Saltamos Y... Aguantamos aquí Ya está, ¿no? Vale Perfecto Bastante sencillo Así que hay que tener cuidado Y ya está Vale, no Vale Entramos Perfecto, ¿vale? Vale Esto me gusta, ¿eh? Es plataformeo En plan Tranquilo Ya sabes Que depende de tu habilidad No hay que pasar por las luces, supone Vale Vida aquí de crack Perfecto Vale Bien, bien, bien Bien, perfecto, gente Pues la verdad es que bastante chachi Bastante chachi Me está molando Me está molando ¿Por qué no podemos engañar? Me está molando Vale Pi, 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 pi Perfecto Vale, tenemos una caja ahí Vamos a esperar al siguiente Ahora Vale Uy, uy, uy Vale Cuidado Que no nos caiga encima Perfecto Esto sí que no tiene sentido, tío Porque hay un tío Con un lanzallamas Aquí en el medio del Egipto, tú En medio del Egipto Con un lanzallamas Increíble Perfecto Cosemos pumpas Y el cristal, gente Que es por lo que venimos Vale Cuidado Cuidado que ahora se mueven las plataformas Vale, bien No creo que se pare en ningún momento ¿Vale? Hay una luz ahí No sé si es por algo No, ¿verdad? Vale Perfecto, gente Nivel pasado bastante rápido, eh Nos hemos dejado bastantes cajas Pero Oye, lo hemos pasado bastante rápido Bastante bien lo estoy pasando a estos niveles Y este me ha encantado Porque he sido plataformeo tranquilo ¿Sabéis? Sin ninguna troleada ¿Sabes? Ninguna cosa que no te puedas esperar Bastante bien, gente Llevamos 14 minutos solo Y hemos completado ya 4 de los 6 niveles Que vamos a hacer hoy Aparte del de Bueno, de los 5 niveles Que hacemos normalmente ¿Vale? Vale Se ha quedado el cras ahí detrás De los 5 niveles Que hacemos normalmente Normalmente no 5 niveles Más el del boss Y aún muy poco tiempo ¿Vale? Y el último es uno con Tiger Con Tiger Bueno, con el tigre ¿Vale, gente? Vamos a subirnos Perfecto Y llevamos solo 14 minutos Increíble Supongo que esto será difícil Uf, 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 uf Eso me pasa por hablar Hace tiempo, ¿vale? Acabo de hacerle daño al tigre, tío Nos hemos caído a lo abismo Estamos en la gran muralla china Ahora que me he fijado No sé por qué, tío No sé por qué Con Coco vamos a la gran muralla china Y con Crash, ¿no? Vale, no puedo Puedo saltar por encima del tío Sin que me dé Esa es una buena pregunta, ¿eh? Voy a hacerlo Que no quiero perder más vida Vale, vamos Vale Vale, chicos Podemos pasar, ¿vale? Vale, podemos correr con el tigre Ostras, tú Esto no lo sabía yo Bueno, a lo mejor sí Pero no me da cuenta Vale, hemos perdido ¡Oh, chaval! Se ha caído a la... Qué guapo, tío Qué hostia pegado, ¿eh? Coco y el tigre Han tenido que pegar una hostia Increíble, bastante increíble Vale Wow, chaval Wow Vale, voy a ir lento Voy a ir lento Voy a ir lento Desde que me he enterado Que podíamos ir rápido, tío Me ha dejado flipando esto, ¿vale? A lo mejor se podría correr Con la moto de Crash Y no me da cuenta, ¿eh? También es muy triste Vale Vale, con tranquilidad, gente Aquí no hay prisa No hay prisa, gente Vale Cuidado con los barriles, gente Cuidado con los barriles Perfecto Bien, bien Bien, esquivado esto Vamos a ir a levantar por aquí Hemos cogido el checkpoint ¡Uf! ¡No, no, no, Coco! ¡Uf! No En verdad nos habríamos caído, ¿eh? En verdad nos habríamos caído Vale, chicos Checkpoint Cuidado Es que la verdad es que esto es ir rápido Supongo que es por hacer algún contrarreloj o algo Lo del tigre Porque si no, no lo entiendo ¿Por qué tenemos que ir rápido? Vale Vale, que hostia he pegado Que hostia he pegado Vale, vamos a hacerlo lento Yo no quiero perder vida, gente Y supongo que eso será para contrarrelojes o cosas así Así que bueno Vamos con tranquilidad Que no hay prisa ¡Wow! Vale, perfecto ¡Wow! En serio, chicos Salta por encima Lo prometo, ¿eh? Salta por encima Bastante, bastante por encima Vale, vamos a acelerar aquí un momento Para no perder mucho el hilo Uy, casi, 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 casi Me caigo, ¿eh? Casi me caigo por hacerlo rápido Vale, cuidado Estoy muriéndome por hacerlo rápido, tío Pero muy rápido, ¿vale? Vamos a hacerlo lento Ya está Se acabó lento, tío Lento Porque si no Aquí Coco, la amiga Pierde, pierde la vida Como si no hubiera mañana Vale, cuidado Cuidado, cuidado Vale, cuidado Que este va por abajo también Checkpoint, bien ¡Oh, chaval! Madre mía, tío ¿Cuántas veces se ha despeñado Coco por ahí? ¿Cuántas veces la he despeñado, gente? Vale Por arrajo Vale ¡Uh! Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Vale Uf, Coco Madre mía, chaval No sé cómo no te has muerto todavía, Coco Te lo juro Estos picados que me están haciendo dragones Que esto gira menos que la vida Vale, vamos a acelerar ¡Uf! ¡Uf! Cuidado con los barriles, por favor Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡No! ¡Uf! ¡Uo, chaval! ¡Uo! Y la hostia que podía haber metido ¡Oh! Madre mía, tío No he visto Esta es cristal ahí Vale, vale He visto el cristal, gente He visto el cristal Así que ¿Qué ha pasado? Me he chocado contra la pared ¿Se puede chocar uno contra la pared aquí? Vale Creo que me he quedado anchovida, gente Así que muchísimo cuidado, ¿eh? Casi me he chocado otra vez contra la pared, creo Vale Giramos aquí Aquí Y aquí, vale No he chocado, ¿eh? O sí, gente No lo sé No lo sé Sinceramente no lo sé Porque no sé cuál es el box hit de estos O el hide box de estos Vale Giramos aquí Pero me parece un poco injusto eso, ¿eh? Vale Cuidado ¡Uf! Vale, cogemos cristal Perfecto Saltamos Avanzamos Y ya hemos llegado al final Bien, bien, bien En verdad La he estado liando al final todo el tiempo, ¿eh? Pero bueno, chicos Si ganamos un poquito de tiempo Nos ha costado un poquito más, ¿eh? Si o cuatro minutos de más Pero bueno Completamos el Crash Bandicoot El Crash Bandicoot, tío Completamos el nivel Máquina del tiempo, tío Vamos a la máquina del tiempo Vamos a jugar contra Dingo Dile ¿Será muy difícil? Habrá que verlo ahora Vamos a ver si nos entrega aquí Coco El cristal Perfecto Y vamos a ver cómo es la pelea contra Dingo Dile, chicos Espero que nos salve la vida Dingo Dile Vale, parece que lleva un lanzallamas Así que cuidado, gente Cuidado ¿Sabéis? Estaba esperando yo Espera Vale, estoy esperando, gente Que algún día saquen un remaster Del Crash Bandicoot Crash Bass, tío ¿En serio? ¿Qué hay que hacer, gente? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, gente? De verdad, no sé ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? De verdad, gente ¿Qué ha sido eso? No sé Vale, cuando pare de disparar Me paro Vale, perfecto Vale, Ticket no lo ha visto ¿Qué tengo que dispararle? ¿Eliminar los cristales, gente? Esto es raro, eh Raro Vale, vamos a correr Vale, ¿en serio? Cuidado, gente Cuidado Vale, simplemente hay que esperar A que apunte No sé si es que tiene que destruir Los cristales Vale, creo que tiene que dar Los cristales, creo ¿Le puedo dar? Vale, sí, sí Le puedo dar, gente Le puedo dar Vale, a escuchar Creo que me tengo que proteger Con los cristales, a lo mejor Vale, sí Wow, wow, chaval Qué flipada, eh Qué flipada es esto Cuidado Vale, me puedo parar Me puedo parar esto Vamos a ver Que me podía parar en uno Y ya está Vale, cuidado Perfecto Cuidado Wow, chaval Este nivel está Este boss Está bien hecho, eh Está gracioso Vale, vamos a ver Si esperamos A que dispare alguno Uf, casi me da, eh Vale Vamos Perfecto Va a explotar eso, ¿no? Vamos a ver si nos protegemos Con uno de estos, creo yo Vale, perfecto Me da cosa, chicos Me da cosa Vale, cuidado Con ese juego Que ahora caen de dos en dos Cuidado Vale, lo tenemos casi dominado, eh Vamos, dispárame ya Vale, bien, 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 bien Vamos Perfecto Chicos, un golpe más Un golpe más Vale, vamos Perfecto, gente Derrotado Crash, salte Uf, gente Se había quedado pillado Crash Vale, intentamos moverlo Pero bueno, lo hemos conseguido Ahí está el pingüinito Dándole caña A Crash Y bueno, gente Realiza un salto doble Pulsando Para saltar Botón A Y luego pulsa Botón A Cuando estés en lo más alto Vale, vale, vale Tenemos un doble salto Ahora, vale, vale Son habilidades que tiene Crash Perfecto, perfecto Gente Madre mía Madre mía Gente Qué flipada De Crash Chicos Derrotamos a Dingodile Y ya podemos Guardar partida Creo yo Hemos desbloqueado La siguiente fase Y podemos hacer Un super salto doble Espero, gente Que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen like Os suscribáis Y nos vemos En la próxima Adiós